¡Vámonos con los babosos! ¡Una flor! ¡Aviéntame todo el macetero! ¡Una flor! Ni cuando estuve... Ni en donde estuve, ya me acuerdo. Bueno, yo andaba por ahí. Vamos a encuadrarnos todos. Gracias. ¡Ya, ya, ya, ya! Mi querido. ¡Vámonos con los babosos! ¡Vámonos con los babosos! ¡Fuerza! 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 No, son un amor de veras. Gracias. Muy amables. Soy una persona que vino... Vino de puro milagro. Vino en serio. Ahorita que estaba en el hotel, me estaba bañando en el lavabo. En serio, mira. Le eché una... Mira, se me hizo el jacuzzi. Ay, soy una perra chiquilla, chihuahua. Me acuerdo cuando en mis últimas giras que tuve yo por el interior de mi mente. ¿Qué? Uno tiene que tener una... ¿Usted no tiene? ¿Tú tienes? ¿Usted, señor, tiene? Milagro, dichoso, cuídela. Esa no es... No, no. No, para que te cuente, hombre. Ahí está como el pelado que... Fíjense que en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, este... Hay una cantina que está enfrente de un panteón. Sí, en serio, es una verdad. Este es en serio, es verídico, eh. Se llama la cantina del porvenir, pero de veras. No, 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 no es un go, no, no es nada. No tiene que ver nada, absolutamente no tiene que ver nada. Pero en esa cantina... ... ... ... ... ... ... ... ... Aquí se está mejor que enfrente. ¿Eh? Pero los del panteón no se quisieron quedar atrás. Y ellos pusieron el suyo también. Y ellos pusieron... Y aquí están los que estaban enfrente. Eso no es nada. Ahí no acaba la circunstancia. La circunstancia es que en esa cantina estaba un jorobado... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Y estaba otro todo así, mira. ¿Serio? ¿No me vio, señor? ¿No? ¿A los de atrás? Pero para poderse ir el jorobado... ...gangoso a su casa... ...tenía que pasar a fuerza por el medio del panteón. Pero eran las dos de la mañana. ¿Quién pasa a las dos de la mañana por el medio de un panteón? Ni Grifo. ¿Es en serio? No, pero sí. Y este les dijo a todos... No me voy. No me voy. No me voy. No me voy. Que te vaya bien. Fórtate bien. Vete con mi pato. No me voy. Y ahí va el vato. Por el medio del panteón. Desastócelo. No me voy. Y ahí va. Hoy empezó a llover. Dijo... A ver si no me coge la joroba. ¿Quién va el vato? Oye. Llega exactamente en medio del panteón y que se le oye una voz a lo lejos que le dice... ¿Quién va el vato? ¿Quién va el...? Y en medio del panteón y que se le oye una voz a la luz? ¿Quién va el vato? ¡Ey, Eva! ¡Nada! ¡Nada! ¡En la espalda! ¿Una qué? ¡Nada! ¡Oye, le desaparece la goroda! Y el vato... ¡No tengo goroda! ¡Y hablo bien! ¡Ay, Jalisco, Jalisco! ¡Tú tienes tu novia! ¡¿Qué es Guadalajara?! ¡Y luego, luego! ¡Vamos, se va pa' la cantina! ¡Ire el bandos! ¡Eh, eh! ¡Ire, iré! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Jalisco, Jalisco! ¡Y luego el otro! ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¡Vete pa'l panteón! ¡Llega el bandolón! ¡Por dos! ¡Por ahí, ve! ¡Llega el bandolón! ¡Ahí va por el medio del panteón! ¡Y otra vez la bolsecita! ¡Llega el bandolón! ¡Lo llevo! ¿Qué llevas? ¡Nada! Llévate la joroba